Oigan, tenemos al actor estelar de Amor Cautivo, Arapetke. Por favor, un aplauso. Amor cautivo, que no es lo mismo que cautívame. Amor. Amor. ¿Cómo va la telenovela? Va muy bien, va muy bien. Estamos trabajando mucho. Tú sabes que los ritmos de novela son bastante pesados, pero es un proyecto bien padre. A mí me gusta mucho y tuve la oportunidad de verlo. Y de verdad que está bien. Pasan muchas cosas. Es como una combinación entre este melodrama clásico, pero también mezcla elementos como de thriller, policiaco. Entonces, todos los capítulos hay acción. Pasan muchas cosas. Oye, pero empezó un poco. Empezó interesante, pero fantasiosamente. Porque tenía Eduardo Arroyuelo cautiva a esta niña Vega, a Marimar Vega. Y ella llevaba ocho años encerrada y no estaba descalcificada, ni calva. No, no, no. Estaba peinada a la moda. No, no, no. Le daba de comer. Le leía libros. Le enseñó a comer bien, causar los cubiertos. Pero. Es un tipo elegante. Fíjate, fíjate, para que nos escuche nuestro secuestrador. Ahora está aquí en la edad de pública. Pero bueno. Ya saben. Pero va funcionando bien. Sí, va funcionando muy bien, afortunadamente. Y creo que algo que funciona muy bien, pues en principio la historia y los actores. Tenemos un gran, gran reparto. Y pues para mí es un placer trabajar con tan grandes actores todos los días. ¿Verdad que? Está nuestro querido Eduardo Arroyuelo. Eduardo Arroyuelo. Mejor conocido como el Kuki Arroyuelo. Así no me la sabía, de verdad. En este lugar es el Kuki Arroyuelo. Mañana le voy a decir el Kuki. A ver qué me dice. Está, está, este, está Patricia Bernal. Patricia Bernal es mi mamá. Es una buena actriz. Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, está Andrea Noli, está Fernando Changuerotti. Pues estoy con Marimar Vega, que pues hemos hecho una, como una dupla muy... La gente, ¿qué te dice en la calle? Pues les gusta mucho, la gente, pues les gusta mucho, sobre todo la pareja que hacemos Marimar y yo. Les ha, como que les ha enternecido mucho. Es importante eso, ¿no? Sí. De eso depende mucho el éxito de una telenovela, de la química de la pareja protagonista. Exactamente. Si no, no te crees nada. Pero a ver, pero la química, ¿dónde se sabe? A la hora que le metes la lengua en el beso, ¿cómo? No, yo creo que la química se da desde el primer momento que te conoces con alguien. Yo no la conocía. Pero a ver, yo no, a ver, no entiendo. Si tú trabajas con alguien que hay química, y luego esa persona tiene un novio, o sea, Marimar anda con Adrián Uribe, ¿no? Así es. Entonces, pues te quedas con dolor. No, qué dolor. Con dolor así en los testículos. No, no. Dije si no. Allá hay una maldada de cuerpazo que también está encima. Sí, 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 Bárbara de Regil, que lo hace también muy bien, espectacular, es bellísima, y además está siendo un personaje delicioso. Sí. Yo a veces quisiera traicionar la historia y quedarme con ella, pero no puedo. Oye, pero estábamos. Hablando de la química, en verdad, ¿cómo logras que la química nada más quede ahí y no pase después de las grabaciones? Debe ser difícil. Somos entes. Somos entes, pero también es como profesional y sabes que tu trabajo termina, cuando dicen corte, pues ya, como que cada quien, ahora sí que cada quien su vida, pero yo creo que va más allá de esa cosa como de pasional, de piel y todo esto, sino que tú sabes que estás haciendo un trabajo y que vas a tener que compartir mucho tiempo con esa persona y pues después cuando se van a su casa, pues se queda todo en el set. Inclusive hay parejas, protagonistas, parejas de telenovela que se detestan, pero que tienen una química tremenda, o sea, es decir, el público le gusta verlos juntos, o sea, juntos se ven bien, pareciera que se llevan bien, se quieren y se aman. Sí, 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 pero ahí se cortan y se dicen, qué bueno, adiós. Sí, eso debe ser más difícil. Paula, no me rompas una ilusión. Con tus novelas, tus comedias. Oye, antes de hacer esta novela estabas en una que era muy interesante, el octavo mandamiento. El octavo mandamiento, sí. Creo que eso era una propuesta diferente, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta mucho lo que hace Argos, yo admiro mucho la labor de Pigmenio Ibarra, porque ha tratado de contar historias de una manera diferente y de meterse con temas que, pues, de los que nadie quiere hablar de repente. Entonces era muy interesante y, pues, él fue periodista durante muchos años, lo sigue siendo. Entonces era un proyecto muy allegado a él y, pues, tratábamos cosas que estaban pasando casi que al día, ¿no? Oye, pero esta no es tan rosa, esta telenovela, no es tan rosa. No es tan rosa, pasan cosas. O sea, imagínate que empieza con una mujer secuestrada. Claro. La cual sale del secuestro y se enamora de ti, pero ya te conocía de niño. Sí, sí, sí. Teníamos como un romance utópico, idílico de niños. Yo no me acordaba y ella como que sí, entonces nos vamos reencontrando. Pero también pasan otras cosas. También está toda esta parte como de los policías que ha sido una muy buena historia porque, pues, para empezar, los actores son muy buenos. Tanto, pues, Alberto Guerra, está Guillermo Iván, está Luis Felipe Tobar, que, pues, hacen también una química muy padre y pasan muchas como cosas de persecuciones, de balazos, de todo esto. Vamos a un corte. Ahorita regresamos. Vamos a un corte. Vuelvemos. Bravo.